a ver, me he dado cuenta de que aquí hay mariposas ¿no? ¿qué tú? dejé de querer matar a las mariposas, coño vale, ahora he tocado tres cuerdas y de repente sale boing, ¿qué me das? ¿qué me das? bien, esto me vale para algo a ver si me dice alguna información útil si dibuja la forma de la mano, los muros misteriosos, la sensación de visitar, te recobre... vale, te dan... creo que si ponías un corazón, te daban corazones a ver, aquí porque hay también... ¿hay alguna pared de esas? o simplemente están aquí porque sí nada ¿dónde demonios estoy yendo? bueno, esto es el templo del agua, por cierto, pero no puedo pasar todavía porque la catarata me lo impide ah, sí, lo que estaba... vale el agua sagrada está en el primer templo en el templo de la contemplación, creo que se llamaba y... pero claro no está en el principio del templo, está al final del templo ¿y qué hacen los muy cabrones? pues tienes que repetir el templo otra vez entero lo único que con los atajos que ya hayas desbloqueado, pues te lo hacen más rápido y... y tardas menos, pero cambian los enemigos y ponen enemigos más difíciles las esculturas siguen estando allí, nada más que para joderme a mí, seguro que me mata alguna ¿qué? ¿qué? ¿qué estás? no, quiero mirar el mapa a ver, otro atajo desbloqueado pero a mí me parece uno de los momentos más cutres del juego, o sea para largar, porque es que... a santo de qué, tenemos que repetir un templo que ya hemos hecho no me parece... no sé hombre, pájaro azul, eh que necesito una pluma tuya de hecho hay dos pájaros azules a ver, a ver, a ver ven, pájaro azul, bien ahora necesito pájaros normales también tres, me parece tengo cero de plumas normales a ver, vosotros, claro os he espantado al cazar al otro vosotros pájaros que son un poco tiquimiquis sin nada más que quiero una pluma, no es que los vaya a matar, ni nada de eso porque quién sabe lo que hace Link luego con el pájaro a ver, tengo que ir este, no, 404 rupias no encontradas tengo que ir al templo a ver, estúpidos bichos al templo, al templo, al templo coño, espérate puta planta me estás a cagar al piste ya está vale, será que no me recorrido el templo o sea, el bosque ya tres veces una de ellas en el mundo este de la imnea de Farore y no me sé todavía cómo llegar al templo maldita sea estoy dando vueltas en círculo a ver, sitio elevado ¿dónde demonios está en el templo? a ver, en el agua sé que vale, ya sé dónde está ya sé dónde está ah, espérate esto ya era el templo o esto era para llegar al templo vale, espérate no estoy todavía ni siquiera en la zona del templo lo que voy a hacer es subir arriba me voy al cielo vuelvo a bajar porque tardo menos que recorrerme la zona del bosque profundo o como se llame volver a celestea para volver a bajar inmediatamente aunque ahora que lo pienso si hubiera seguido por donde estaba me podía haber cogido unas un panal de estos de abejas que necesito pero bueno, eso ya lo haré fuera de cámara que demonios no hay que perder el tiempo hay que hacerse otra vez el templo que ya nos hemos hecho al principio del juego pero bueno eso es mucho menos perder el tiempo vamos a ver, a ver, a ver templo ahí estamos sí que quiero, sí a ver por casualidad no habrá un panal de abejas aquí coño, tú qué coño abejas aquí va, ataca ey te lo has creído bueno, muérete de una puta vez ahí va que no sabía que volvía bueno, venga eso es un panal de abejas ahí arriba dime que es un puto panal de abejas creo que lo es vaya que sí lo es pues venga, vamos a hacer vamos a aprovechar el tirachina nuevo vale, como para fallar el tiro sabes a que vayan viniendo no vienen las mejor que no vengan ah, pringas perfecto esto me sirve para mejorar ahora mismo no me acuerdo el qué pero algo y mejorar siempre es bueno y paso de tiro se vuelven a ver las abejas pero no me atacan es muy raro bueno, voy a hacerme el templo otra vez hombre, Fai a ver que si el agua sagrada sí sé si está donde al final del templo al final del todo de hecho después del jefe la sala donde tienes que que ir al final del todo recomiendo que vayamos pues todo recto básicamente hay enemigos distintos y más malos muy bien acaba con ellos a ser posible no, no, mira a ver sabemos cortar la telaraña se la cabrón encima la corto y aún así no estaba bien corta ahí sí no ahí ahí así si estas son las las paredes de hombre coño tú qué mierdas haces aquí Tomo Jerry o alguno de los dos tú eres el tipo con Reel Volcán ¿verdad? ¿que sí o por qué no? Tú también has venido a buscar tesoros exactamente O sea, lo de rescatar al mundo para mí es una opción secundaria Lo primero, siempre, siempre, siempre es la pasta La pasta ¿Tú también eres el acertijo? No ¿El gorón? No pienso permitir que nadie vea el tesoro Tú, vuelve, vuelve aquí Dame el tesoro, coño, mira, me ha dejado rupias de regalo A ver, para activarlo Te quedas mirando como un gilipollas Activas la espada Y esto es la hostia O sea, vamos a ver, supuestamente Si tú dibujas como un círculo a lo bomba Te da bomba, si dibujas no sé qué, te da Puedes elegir, según lo que dibujes Te da una cosa u otra Pero como ya visteis lo bien que dibujo los círculos y las cosas Me dan siempre corazones, yo no sé Por esto si dibujabas triángulos No sé muy bien cómo, pues a lo mejor dibujando la trifuerza o algo así Voy a hacerlo, aunque no sé si funcionará Te daban hadas Buah, qué mini churro, macho Corazones, como siempre O sea, cuando me encuentre más paredes de esas directamente no lo voy a intentar Voy a dibujar una mierda, pinchan un palo y a ver lo que me den me dan Pero vamos, que siempre va a ser corazones que no voy a necesitar ¿Por qué estoy tirando esto? No sé, es que he visto la cosa esta aquí Para cogerla, pero es que no me hace falta Además es que hay un mont... hay A montones Una cosa exagerada De... Te era por ahí Ah, qué tontos, no hace falta venir por aquí Me he olvidado del atajo Que está aquí mismo Pero con lo de ponerme a hablar con el tío es y dibujar... Y dibujar, vete tú a saber qué en la pared A ver El enemigo... Ay, tú, pero hombre Si empiezas cobrando luego sigue cobrando No me... A ver, han puesto más enemigos Nada, nada importante Y han vuelto a... Eso vuelve a estar cerrado por algún motivo A ver, vamos a ver las cosas como personas civilizadas Si te caes al agua Vale Que bueno Hay que volver a abrir eso con llave Y la llave está en el único sitio Literalmente El único sitio Que no se podía ir la primera vez en el templo Vaya Qué coño Tú otra vez Por lo que esto hubiera mucho ese... Ah, la llave Por todos mis hoyos No recuerdo en qué momento cogerla enterré Siempre, no tienen memoria Debe ser mitad pez, mitad topo Tonto de mí pensar que esa llave me abría las puertas de una vía Y en el lujos y excesos Tejoraría que la enterré por aquí A ver, literalmente El único sitio Al que no se podía ir en el templo Aunque en realidad Sí que llegas a ir En un momento Es aquí Oh no, espérate Como hay una escultura Yo no hay esculturas Es ahí Puto pez Es aquí Cuando está bajo el agua Porque antes sí que puedes Porque necesitas pasar Una vez Y si os acordáis En uno de los primeros vídeos A lo mejor el tercero El cuarto Ni puñetera idea Porque no sé contar El agujero este ya estaba O sea Debió enterrar la llave Antes de De que fuéramos nosotros No tiene mucho sentido Pero bueno Y aquí está la llave pequeña Para... O sea, es un poco No sé No sé muy bien por qué O sea Si te digo la verdad Lo único que cambia De todo el templo De todo, todo el templo Lo único nuevo es eso Tener que ir ahí Cuando está inundado Y coger Fuera pez Y coger la llave Pues para eso Me parece que no hagas nada Y aquí Bueno, si cambian los enemigos Son más poderosos Pero mira lo que me importa Hola Es que ni siquiera hay que O sea, si yo tiro por esta puerta Ya llego al jefe Ni siquiera hay que Hay que volver a hacérselo Por el mismo lado Lo único que quiero hacer Es Aprovechar para coger Rupias A ser posible No recuerdo en cuál de estas Había rupias En cuál caja Pero Mierda Justo ahora que tengo Todas las hadas que necesito Me dan el hada Sí Tengo dos hadas Y esto que lo voy a tener que gastar Así que Porque necesito una botella vacía Evidentemente Para poder hacer la prueba De coger el agua A ver Rupias 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 Vale, creo que no Creo que no se regeneran los Ah, sí Ahí está la caja A ver Ahí está Eso es lo que venía yo buscando ¿Ves? Ahora hablan mi idioma Vamos al jefe ya otra vez A ver A ver Voy a esconderme detrás de la seta Porque los cabrones esos Me quieren campear Y si me disparan Mientras estoy manejando el bicho Se me corta Dios A ver A ver Decir patata Hijo de puta Le ha disparado al Al grillo Y no antes que esto lo tenía mejorado Y entonces con el turbo Pues no me daban A ver Tener el equilibrio con Link No Corre No Corre Vamos Ahí, ahí Ahora sí Ahora sí Ahora sí No No, Link Oh Menos mal Va a salir otra vez el topo Ahí está el topo La parece que me ha pegado Para al final Y me con las garras vacías ¿Y para qué querías la llave Si ya has pasado Sin llave Ni sin nada? Ahora que me ha datado Aquí no hay más que agua Vaya por dios ¿A quién le interesa el agua? Bueno Más que la agua No te lo pueden decir ¿Sabes? Cuidado con los hoyos Ah sí Me parece que había una cosa Me parece que te ponían otro jefe Solo para joder Pero bueno Aquí es un Por cierto Este hoyo significa Dinero para mí Ah no, corazones Te ponían otro jefe Pero vamos Que es un mini jefe Ligeramente chetado Y ya está De hecho es un mini jefe De este mismo templo O a lo mejor me lo estoy inventando Y es mentira No me acuerdo Sí, yo creo que sí Que había jefe aquí Esto me encanta Link siempre se sorprende En todos los templos es igual Link siempre se sorprende Cuando Ah no Es un mini jefe por tres Cuando le cierran la puerta Detrás suyo Ah sí Aquí la forma más fácil De hacerlo Era esto Ey, mirad a la bomba Muy bien Sois unos inútiles Ay, qué cabrón Pues no les ha hecho nada A ver Macho Es que A ver Te juro que he hecho horizontal O sea Es que como son tres estúpidos cabrones En cuanto estás pegándole a uno Te pegan los otros A ver, a ver Vamos a dar vueltas Ups Quizá esté demasiado cerca Hay que intentar meter la paliza Cuando A ver A ver Empujar a la bomba Ay, mierda No, no le da a todos Vale, uno fuera A ver, venga Dime Cómo quieres que te ataque Venga Dime cómo quieres que te ataque Eh, salta para atrás Link Claro que lo pienso Podría utilizar el escudo alguna vez Que parece que lo tengo de adorno Vale Para eso no lo uso A ver Le he dado a uno de ellos A aprovecharme vilmente de él Vale Me he cargado al que no le estaba pegando ¿Ya? Vale, ya está Es que es un mini jefe multiplicado por tres Es un poco No es nada nuevo Es un poco triste Anda, bombas Es esa Vale, Link Cogemos el corazón Bien Que estoy haciendo un poco el tonto Porque para curarme aquí la vida Si luego hay hadas en la cascada Que me pueden curar la vida perfectamente Link No tienes una batalla vacía Eres un inútil Cómo eres tan perro flauta Ahora tienes que gastar Lo del escudo O usar Putos pájaros Voy a volver a por vosotros Lo sabéis, ¿no? Mira, a ver Ahí tenemos hadas Y aquí Que no lo mostré La otra vez Pues a lo mejor del vídeo Hay una Ahí había un cubo de la diosa Así que cogerlo Si no lo habéis cogido ¿Qué? Ah, sí A ver, espérate Porque es que el agua estaba solamente ahí Donde están las hadas Ah, ah, ah Vale Me equivoco Botella vacía Coge agua Coge agua y no las hadas Bien Has conseguido agua sagrada Todo para una botella de agua Mira, justo me está curando la helada Existe 95 oportunidades Que el agua sea idéntica Pero por qué me hablas en porcentajes Por el amor de Cristo Para decirme 95 Para decirme 92 Para decirme 90 y pico Dime que seguro Porque Porque ya está O sea, no hay otra Ah, mira, me ha sacado el templo automáticamente Oh, espérate Me voy a aprovechar De que De que ha vuelto Eso de ahí Es que no hace falta ni apuntar, macho A ver Han atrapado dos abejas Las abejas también luego tienen que sobra Como cada vez que revientas un panal Te salen 20 Mira, tengo 32 A ver Creo que se ha escapado una Pero bueno No me importa Voy a guardar Guardar Bueno, voy a volver a celestea Nada más que para volver a bajar en el mismo lado Pero ya en frente del templo Porque así tardo menos A ver No te vayas muy lejos Estoy pensando No sé si me deja un cubo de la diosa En el Donde el agua Sería una putada A ver Profundidades del lago La catarata Me pilla más cerca Casi Ajá Como que un saltamontes aquí detrás mío, ¿verdad? No, no corras A ver No, no fijes el objetivo Aquí lo mejor es correr hacia ellos agitando el La red Como un imbécil Vamos Todavía me falta un montón de bichos Por coger De hecho En el La otra partida que estoy jugando yo Por mi cuenta No he conseguido todos los tipos de bichos No sé ni dónde están Ni Ni tampoco sirven para nada Así que No hay que molestarse mucho Bueno, sí Luego hay Luego los puedes vender En el pueblo A A A Uno De la academia Pero Bueno También podemos estafarle Al del Al del Buscaminas Un montón de rupias De una Así que No me da la pena No te pierdas la marmita Ah, sí El agua Sabes O sea Atención ¿Sabes? El dragón O la dragona Jo, jo, jo Jo, jo Bueno, está Regosante de energía Está fresquísima Abre bien los ojos Mortal Contempla Farón En la dragona Del agua Me has servido bien Has cumplido tus órdenes Has traído el agua sagrada Muy bien Superaste el juicio del espíritu Ahora me toca Vale Me conducir a la llama sagrada Y por conducirme a la llama Quiere decir Conducirme al templo En el que está la llama Que además es un templo De los Larguillos No es muy complicado Porque la verdad En este juego No hay nada muy complicado O sea Tú comparas cualquier templo De este juego Con el templo del agua De lo que hay en Offtime Y te cagas O sea No tiene nada que ver El templo del agua De lo que hay en Offtime Es que me da pesadillas Por las noches Es una barbaridad La primera vez que lo juegas Dices Estoy más perdido Te lleva varios días Descubrir las cosas Bueno Yo digo a mi Cuando lo jugué en su día Cuando era un chiquiyuso Pero vamos Que no tiene nada que ver O sea De todas formas Lo ves ahora El templo del agua De lo que hay en Offtime Y lo comparas con el templo del agua este O con cualquier otro templo de este juego Y le da cien mil patas de dificultad O sea En lo que hay en Offtime Era mucho más difícil que este juego Pero mucho más Esto no debe ser un problema Para el elegido de la diosa No cabe ninguna duda Que volveremos a vernos Pero tira para allá No cabe ninguna duda No cabe ninguna duda No cabe ninguna duda No cabe ninguna duda